Ya, ha comentado que Guaya es el mayor acelerador de esta parte del mundo, ¿qué diferencia Guaya de otros? Bueno, la diferencia, hay muchas aceleradoras en el mundo, muy buenas, lo que tenemos nosotros que es diferencial son dos cosas básicamente, uno, el footprint global, tenemos ahora mismo operaciones en 12 países y eso lo hace muy potente, los proyectos que están aquí en Madrid tienen contacto con otros proyectos que están en Colombia, en Lima, en el Reino Unido, y no solo los proyectos, los startups, sino que también los inversores van a tener visibilidad sobre todos los proyectos, esto se trata de crear una red de innovación global y eso es importante para nosotros. El segundo motivo por el que somos diferentes yo creo es tener la grandísima plataforma que supone Telefónica, detrás y dando apoyo a Guayra, eso desde un punto de vista de recursos, desde un punto de vista de los mentores que utilizamos, de la tecnología que hay dentro de estas academias y que ponemos a disposición de los startups, y sobre todo una cosa que es fundamental, la plataforma de 300 millones de clientes que tiene el grupo Telefónica alrededor del mundo, que nos encantaría que estuvieran dispuestos a comprar todos los productos y servicios que se generan en estos startups. ¿Cómo valoran los proyectos que han seguido esta primera promoción de Guayra en Madrid? Pues muy buenos, hoy era nuestro día importantísimo, nuestra apuesta a largo y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo es increíble verlos desde el día que los seleccionamos, en Valencia el verano pasado, entraron aquí en la academia en octubre y la evolución ha sido espectacular, y lo más importante de todo es que casi todos han seguido los parámetros que se les ha marcado aquí dentro, de tener una demo, testear el producto, mejorarlo, y al final tener un producto de modo comercial que casi todos ellos lo tienen, con lo cual es un éxito enorme para nosotros. ¿Cómo ha afectado la crisis al ganador que se desarrolla en la academia Guayra? Aquí dentro no ha afectado la crisis, aquí no hay crisis dentro de la academia Guayra, esto es un mensaje de optimismo brutal, siempre que nos preguntan si hay crisis decimos que vengan a esta academia, que vengan aquí dentro y que noten que aquí no existe crisis, que aquí lo único que existe es optimismo, es gente trabajando en sus proyectos, gente que sus proyectos van a crear empresas, que esas empresas van a crear empleo, que además va a haber proveedores que se nutran de lo que están haciendo esas startups, por lo cual gracias a Dios aquí dentro no hay crisis, aquí hay optimismo y lo que nos hace es ser muy optimistas, que hay una salida de todo este lío. A ti.